Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es siempre un gran desafío seguirle a Estefan, que tiene muy buenas presentaciones, pero haré lo mejor que puedo. Hoy día voy a hablar sobre Finlandia, que está ya en tope de Europa y en este momento es el único país nórdico con embajada aquí en el Perú. Así que con mucho gusto hablo sobre ese mercado nórdico. Ahí está nuestro primer embajador, el más importante, que es Santa Claus. Y está ahí con un bolso lleno de productos para el Perú. Y bueno, Finlandia en realidad es un país bastante pequeño. Estamos hablando de un país con 5 millones de habitantes, un poco más. Y geográficamente es la superficie del tamaño de la región de Loreto. Sin embargo, es un mercado interesante porque lo que son los países nórdicos en realidad forman un mercado bastante integrado. Y también está el tema de los turistas rusos. Por ejemplo, a Finlandia llegan todos los años más de un millón de turistas rusos con un poder adquisitivo muy interesante. Como ven aquí, es un país nórdico que está en el tope de Europa. Se ha desarrollado de un país bastante pobre y agrario a un país que es desarrollado, industrializado y en este momento se considera uno de los países más competitivos del mundo. Tenemos una historia de ser parte del Reino de Suecia, primero por 600 años, que influyó nuestra cultura bastante. Luego también estuvimos bajo el Reino Ruso y nos independizamos en 1917. A partir de esa época hemos logrado una integración muy fuerte con lo que es Europa y ese desarrollo se culminó en el 95 cuando logramos ser miembro de la Unión Europea. Y en este momento somos uno de los países más competitivos de la Unión Europea. Lo que nos distingue de muchos países del mundo es que tenemos una competitividad que está basada en una educación muy egalitaria. Tenemos un sistema educativo público que, bueno, es un ejemplo globalmente, muchas veces lo destacan. Esto crea una posibilidad especial para innovación y nuestras empresas más importantes como Nokia, por ejemplo, o últimamente Angry Birds, son un resultado de esta capacidad de innovar. Y esta capacidad también tecnológica que tenemos. A este desarrollo también nos apoya el hecho de que somos uno de los países menos corruptos del mundo y tenemos un estado de bienestar bien avanzado que apoya también lo que son los sectores de educación y también le da apoyo a las pequeñas y medianas empresas en diversas formas. Como les acabo de mencionar, en realidad nuestro recurso más importante, ya que no tenemos tantos recursos naturales, básicamente tenemos bosques que cubren 75% de nuestra superficie, pero en términos de especies tenemos más o menos seis especies diferentes de árboles cuando en una hectárea, perdón, en una zona de una hectárea, cuando al mismo tiempo en un bosque amazónico se puede encontrar 600 especies en la misma área. Entonces estamos hablando de no tantas especies, pero bueno, un recurso importante de madera. Pero a partir de eso, el recurso más importante obviamente es la educación. Sí, perdón, sí nos escuchaba bien antes. Es la educación y en todas las comparaciones internacionales como lo que es la PISA, hemos estado en primer puesto en temas de educación. Nuestras principales industrias, como les mencioné, es la industria forestal, pero también lo de alta tecnología en ingeniería y servicios. El índice de competitividad del año 2011-2012 muestra que estamos en cuarto plazo. Le seguimos a Suiza, Singapur y a Suecia, pero comparado con varios otros países como Estados Unidos, Alemania, en esta época estamos considerados más competitivos por varias razones, una siendo el tema de la educación. Muy brevemente les voy a hablar un poquito también del tema de importar desde Finlandia. Las principales razones por qué se considera buena idea importar desde Finlandia es el tema de nuestra alta tecnología, que también es compatible con valores de cuidado de medio ambiente, hay responsabilidad social, estamos ofreciendo un producto de calidad innovador y con un bonito diseño, que es también algo que nos destaca. Helsinki ha sido capital de diseño el año pasado. Algunos sectores de interés serían el sector forestal, papel, maquinaria, también para la minería y construcción, educación, que estamos también comercializando nuestros conocimientos de educación últimamente, con bastante éxito. Por ejemplo, le vendimos un gran proyecto de educación a Saudi Arabia hace unas semanas. Y también lo que es diseño, tenemos bastantes, una historia larga desde los años 40 con el funcionalismo de Alvaro Alto y una gran historia de diseño y arquitectura. Como todo el mundo conoce, Nokia es finlandés, igual que Angry Birds, es un muy importante sector para nosotros. Luego está la industria forestal, que es la primera industria en muchas regiones. Nos trae ingresos anuales de 1.5 mil millones de euros y emplea directamente a 200 mil personas y genera trabajo para aproximadamente medio millón, que ya son 10% de nuestra población. Cuando se compara la industria forestal finlandesa con la de algunos otros países, pueden ver otra vez que nosotros somos el número uno. Igual en el tema de exportaciones de la industria forestal, comparado con las exportaciones totales del país, que son 20% en nuestro caso. Nuestro otro sector muy interesante e importante que se ha desarrollado en las últimas décadas es el sector de, si se puede considerar un sector, porque abarca tantos sectores y tantas industrias, pero digamos el paraguas, de alguna forma, de tecnologías limpias. Y bajo este concepto se encuentran todos estos sectores mencionados y más. Se encuentran temas de energía, infraestructura, industria alimentaria, industria forestal, etcétera. Un ejemplo es el sector del agua, donde tenemos mucha oferta diferente, empezando desde químicos, hasta consultoría, hasta rehabilitación de tierra contaminada, diseño de plantas y mayor eficiencia del uso del agua. Muchos temas diferentes, interesantes. Después está el tema de residuos y reciclaje. También ofrecemos sistemas modernos, equipos modernos y consultoría de primer nivel. En temas de energías renovables, ofrecemos energía eólica, mini-hydro, energía solar, geotermia, biomasa, a partir de residuos forestales. Este es un concepto muy interesante. Y también, últimamente, se ha desarrollado el tema de energía a partir de olas del mar. Como ven acá, en términos de competitividad y sustentabilidad ambiental, estamos entre los primeros o según este gráfico, somos el primero. Si yendo hacia la derecha, se logra el mejor nivel y yendo hacia arriba, se logra el mejor nivel. Estamos justo allá arriba, a la derecha. Un tema muy importante que justo hoy estaba leyendo el comercio y fue una linda sorpresa ver que Finlandia se considera, según una consultora muy conocida, se considera como el destino de inversión minera más interesante del mundo en este momento. Eso significa que también o eso va mano a mano con el tema de que tenemos mucha tecnología y maquinaria muy sostenible en el sector de minería y construcción. Ofrecemos crúas y cargadores, maquinaria para diferentes subsectores y también servicios. O sea, hemos logrado desarrollar un sector minero que al mismo tiempo valora los principios de desarrollo sostenible y cuidado del ambiente. Estas son algunas empresas finlandesas relacionadas con el sector de minería y construcción. Algunas de ellas, tal vez conocen, tienen fuerte presencia en el Perú como Mezzo y Autotec. Y bueno, ahora llegamos al tema que tal vez más les interesa a ustedes, que es el tema de exportar a Finlandia. Voy a hablar un poco sobre tendencias de consumo en Finlandia, el sector textil, el sector de alimentos funcionales, orgánicos y justos, que ya Estefan nos conversó un poco sobre eso. Y también, creo que el tema más importante de hoy día, de mi presentación, que es el servicio de búsqueda de socios, llamado el Fin Partnership que maneja el Ministerio. Y uno de los países de enfoque de esta estrategia, de este programa es el Perú. O sea, que las pymes deberían aprovechar esta oportunidad. Aquí ven algunas de las tendencias de consumo en Finlandia. O sea, el sector de comercio de bienes y servicios ha crecido a un nivel acelerado justo hasta la crisis mundial. Y los sectores de crecimiento han sido los alimentos saludables, los muebles y artículos de decoración, equipos electrónicos para la casa moda y artículos para deportes. En general, el consumidor finlandés es muy curioso, le interesa todo lo que se considera étnico, por ejemplo, comida étnica y quiere también probar nuevos sabores y obtener lo último en tecnología. Aquí pueden ver una foto que se ha tomado en un supermercado finlandés. las tendencias de consumo en cuanto a alimentos últimamente entre la clase media que representa la gran mayoría de la población finlandesa son los productos ecológicos y orgánicos, los productos saludables y certificados y también los productos que pueden representar responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, aquí hay un paquete de quinoa orgánico que también tiene la etiqueta de fair trade, o sea, comercio justo y también dice que es libre de colesterol. Entonces, esto le parece muy atractivo a un consumidor finlandés que está listo a pagar 4 euros por este paquete de quinoa. Entonces, en cuanto a alimentos, lo que está causando mucho, mucho interés cada vez más es el tema de alimentos orgánicos que también es un sinónimo para el término biológico, ecológico, bio, eco, todo esto se usa en la Unión Europea. Estos alimentos no tienen aditivos químicos ni sustancias de origen sintético y están relacionadas con una mayor protección del medio ambiente por medio del uso de técnicas no contaminantes y naturalmente el precio de venta es mucho mayor al no orgánico. Aquí hay, por ejemplo, ajo orgánico que están vendiendo a 15 euros el kilo. Luego está el tema de alimentos funcionales. Últimamente los granos andinos se consideran como parte de este grupo. Se está haciendo investigación en este momento en la Universidad Agraria La Molina, un proyecto de investigación que está auspiciado también por el gobierno finlandés y se quiere conocer cada vez más las características especiales de estos granos. Y en principio los alimentos funcionales de alguna u otra manera mejoran la salud y reducen el riesgo de encontrar enfermedades y algunos de los logros más mencionados son la mejora de las funciones gastrointestinales, el aporte del sistema redoxi antioxidante y la modificación del metabolismo de macronutrientes. Y bueno, les menciono que este proyecto de la UNAM se va a culminar el 14 y el 15 de noviembre en un congreso científico internacional de la quinoa y granos andinos ahí en la Universidad La Molina y les invito a todos a participar, va a ser un evento muy importante para el lanzamiento de estos granos al mercado internacional bajo esta etiqueta de alimentos funcionales. Luego voy a hablar brevemente sobre el sector textil. El clima nórdico finlandés genera una demanda natural se puede decir para productos de lana y tejido denso que pueden abrigar en temperaturas tan radicales como menos 20 grados Celsius y estos productos normalmente se venden en tiendas especializadas con un precio más alto y por esta razón se exige una excelente calidad tanto en material como en acabados y si se logra este producto de alta calidad y también se desarrolla una buena estrategia de marketing por ejemplo se puede subrayar esos temas de responsabilidad social corporativa que acabamos de mencionar se puede lograr generar interés entre los consumidores de clase media que como les dije es la gran mayoría de la población igual que en este grupo muy importante de turistas por ejemplo les mencioné los turistas rusos un millón de turistas rusos con un poder adquisitivo muy importante que vienen para vacaciones de shopping vienen a hacer compras a la capital Helsinki y también por el clima les podría interesar mucho este sector el consumo de ropa de artículos de decoración ha estado creciendo como se ve aquí también la importación de textiles y prendas desde el 85 hasta el 2010 ha habido un crecimiento muy importante y les voy a comentar muy brevemente un poquito algunas características del mercado minorista es un mercado muy bien organizado las grandes cadenas tienen estrictos conceptos de tienda y producen sus propias marcas al lado de las colecciones compradas y los productos importados están a cargo de las oficinas de compras nacionales e internacionales no suelen comprar a pequeños proveedores y los márgenes típicos de la venta minorista son del 30 al 40% del precio de venta en productos de ropa textil hogar calzado etcétera otros productos especializados las pequeñas tiendas si pueden ofrecer oportunidades más adecuadas a pequeños proveedores las cantidades de pedidos naturalmente son menores y normalmente se compra solo algunos elementos de un grupo de productos seleccionados no toda la oferta del proveedor o una colección completa por esta razón cada grupo de productos debería tener varias alternativas interesantes por ejemplo la colección de accesorios de 20 piezas es un ejemplo de oferta interesante el proveedor puede negociar con sus clientes directamente o a través de agentes especializados o compañías importadoras la venta directa requiere visitas regulares y cuando se trabaja a través de la gente el fabricante contrata un profesional para lo que es la venta de los productos a grupos minoristas y otros clientes normalmente en estos casos la comisión es 15% más o menos en esta página que es finlandés para la federación finlandesa de agentes se pueden encontrar los miembros de este digamos sindicato que son clasificados por grupos de productos o sea ahí se puede encontrar la persona adecuada para hacer el trabajo para que entre su producto en este mercado también ya mencionamos las certificaciones éticas como agregarle valor a los productos bueno esta es una forma muy eficaz le interesa muchísimo al consumidor de clase media finlandesa que está muy consciente está muy educada y muy consciente de los temas globales también en cuanto a leyes laborales y condiciones laborales entonces aquí hay algunas certificaciones éticas que están presentes en el mercado finlandés como el comercio justo el más conocido pero también textile exchange fairware foundation y otras ahora les voy a hablar quizás la parte más importante de hoy día que es cuál es la herramienta que ofrece el gobierno finlandés para ayudar a pymes peruanos y ese programa se llama fin partnership o sea es un programa de de búsqueda de socios comerciales es fundado y financiado por una entidad pública que es el ministerio de relaciones exteriores y la meta es fortalecer los lazos comerciales entre empresas peruanas y organizaciones en finlandia que digo empresas y organizaciones en finlandia y países en vías de desarrollo en este caso en perú que es uno de los países de enfoque de este programa hay siete países de enfoque y perú es uno de ellos lo importante notar aquí porque hay muchas ustedes saben bien que hay muchos consultores que ofrecen sus servicios pero en este caso es un servicio completamente gratuito de asesoría y también ofrece en ciertos casos apoyo financiero o sea no préstamos sino subsidios también a los proyectos en los casos que involucre a una empresa finlandesa en una forma u otra o en rol de comprador en rol de socio en el caso de un joint venture o en otros casos en este este programa colabora con el sector privado y las organizaciones que ofrecen servicios de internacionalización o sea es un programa que tiene los consultores de este programa tienen muy buenos contactos tienen una red de contactos y han logrado en varios casos que la empresa peruana entre al mercado finlandés los servicios que ofrece empieza con una identificación del socio potencial en Finlandia hace un estudio de viabilidad un estudio de impacto plan de actividades comerciales y luego se forma la asociación se ofrece un servicio de matchmaking búsqueda de socios apoyo financiero en ciertos casos y servicios de asesoramiento completamente gratuitos ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes entonces para beneficiarse del fin partnership? tienen que entrar a la página web donde la información se encuentra en este momento en inglés lamentablemente no en español ahí hay un formulario que es el formulario de matchmaking hay que especificar qué es lo que se busca un joint venture importación exportación transferencia de tecnología u otros se llena el formulario se leen las instrucciones y se comunica a la persona de contacto en fin partnership que es una persona normalmente de habla española también que viaja regularmente aquí al perú a diferentes ferias a buscar oportunidades interesantes luego más allá del fin partnership en el perú también está a su disposición la cámara de comercio peruano nórdica que igual busca desarrollar oportunidades de negocios en todos los cinco países nórdicos y en el perú puede ofrecer servicios también estos servicios no sé si en casos de pymes hay excepciones pero normalmente son servicios donde se cobra y aquí está la página web para comunicarse también con esta entidad enlaces de interés bueno en primer lugar yo quisiera subrayar la página web de fin partnership que entren todos por lo menos a ver cómo es cómo funciona también acabamos de abrir una oficina comercial fin pro pero quiero también subrayar que en este caso la oficina comercial se dedica ante todo a servir a las empresas finlandesas y los inversionistas finlandesas o sea en casos de pymes peruanas solamente interesadas en exportaciones no en importaciones tal vez no es el primer punto de contacto pero hay algunas otras federaciones también confederaciones de industrias donde uno se puede comunicar dependiendo del sector está la federación de la industria finlandesa de textil y ropa por ejemplo y ahí también aparece la página web de la unión europea que es muy buena el export help desk bueno eso es todo hoy día muchas gracias por su atención